Hola, buenas noches, cabrera y compañía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Parece muy preocupante el nivel de rebrote de contagios que se está detectando en Aragón, ¿no? La verdad es que sí, y de hecho, bueno, pues parece que se están coordinando todas las instituciones. De hecho, hoy ha habido una rueda de presa conjunta, se han juntado el presidente de Aragón, la consejera de Sanidad, el alcalde de Zaragoza y la delegación de gobierno, bueno, pues para aunar todos los esfuerzos, para, en fin, intentar evitar en la medida de lo posible y cortar los resultados de esta epidemia centralizada en este momento de Zaragoza con los rebrotes, sobre todo la parte de Aragón, quitándolo a parte de Teruel, ¿verdad?, esa residencia de Burváguena. Y la realidad es que Zaragoza, sí, Zaragoza capital es lo que está más disparado. Y en concreto, uno de los barrios de Zaragoza, el barrio de Delicias, donde se están tomando medidas extremas de control, porque se ha ordenado el confinamiento de personas que han sido detectadas donde está la infección más desarrollada, y, bueno, pues se ha ordenado el confinamiento y también de gente que tiene peligro de ser positivo y de contagio, y se van a poner muchos controles policiales, tanto de policía local como de policía nacional, para evitar lo que se ha detectado, y es que mucha gente saltándose, mucha gente con bien asintomática, pero con que se le ha detectado ya el virus, o bien en proceso de saber y de confirmar que tiene el virus, que se están saltando totalmente ese confinamiento, ¿no? Bueno, este caso central, especialmente, ya te digo, Javier, en el barrio de Delicias, de Zaragoza. Efectivamente, ha anunciado el gobierno de Aragón que a través de ese acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza va a poner patrullas de controladores, van a visitar a domicilio a aquellos contagiados para asegurarse que están respetando el confinamiento y efectivamente han anunciado que empiezan por el barrio de Delicias. Pero al margen del problema sanitario, el económico sigue siendo también muy preocupante. El hecho de que Francia haya recomendado no viajar a Aragón es un nuevo golpe al turismo, ¿no? Bueno, para Aragón es un desastre. De hecho, la hostelería incluso ha realizado un vídeo en el que se revela contra el gobierno de Aragón que al final ya no sé si el gobierno de Aragón es el único culpable o el culpable más importante. Porque mira, Javier, aquí está muy bien decir, ahora tenéis las autonomías de competencia, ahora tenéis la pregunta, pero es que hay cuestiones que las autonomías no pueden tomar la decisión y la determinación. Es decir, cuando hay miles y miles de gentes que están entrando por los litorales y que, bueno, hay unas autonomías no son las que tienen competencia. Y después, ¿cómo se realiza el control? Las autonomías tienen la competencia que tienen. Entonces, al final, bueno, aquí el problema es que se ha ido de las manos. Es verdad que el tema del ocio nocturno fue uno de los aspectos y el otro aspecto, sin duda, fue el tema de la fruta. De hecho, bueno, pues ha habido, ya sabes, recientemente en una población que es Sariñera, una población de la provincia de Zaragoza, una población agrícola y, además, bueno, cerca a Anafraga también, que sea colindante cerca de Cataluña, de lo que es el tema de la provincia de Lérida, bueno, pues ha habido un brote de 50 casos en una empresa de fruta. Quiero decir, hay los temas, yo creo que están bastante bien localizados. Por un lado, se fue de las manos el tema del ocio nocturno, los chicos jóvenes, los chavales jóvenes, sin la sensación para ellos de ese riesgo, ese peligro. Y, por otro lado, el tema de los temporeros. En Zaragoza fueron muchísimos, iba y venía de los temporeros de Lérida. En Lérida fue uno de los grandes focos. Y luego, pues, en Zaragoza se ha extendido y se ha centralizado, pues, en barrios muy concretos, pero sobre todo en el barrio de Lígeas, que, bueno, es un barrio donde todo el mundo lo sabe, hay muchísimas inmigraciones, un barrio, pero, bueno, esto es la realidad, las cosas son como son. Y, a veces, no sé qué quieren decir, pero es que, si no decimos las cosas, aunque no sea políticamente correcto, Javier, hay problemas que no detectamos dónde está el problema, ¿no?, y dónde está la cuestión. Y, a veces, pues, para hacer frente a las situaciones, pues, 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 pues hay que dejarse de, en fin, dejarse de desprenderse de todos esos prejuicios y decir, bueno, sin ningún tipo de prejuicio, pero vamos a saber dónde está el problema para poder atajarlo mejor, ¿no? Volviendo a temas económicos, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha liderado un frente de diversos alcaldes de muy variados municipios, de muy diferentes partidos políticos, eso sí, excepto el PSOE, para ir contra ese acuerdo del Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias que permite al gobierno de Pedro Sánchez usurpar a los ayuntamientos el superávit que tenían. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que ese acuerdo, fíjate, ese acuerdo que fue propiciado por Abel Caballero, que fue, en definitiva, con su voto de calidad, el que pudo conseguir en la reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias de cantar la dotación, ese acuerdo va a ser revisado. Yo creo que se ha quedado sola, la ministra Montero y Abel Caballero, se han quedado solos realmente también por la tenacidad de Jorge Azcón que, de alguna forma, ha liderado, ¿no? Todo está, lo que podría definirse como la rebelión de los ayuntamientos, ¿verdad? Yo creo que eso es una rebelión importantísima porque hay muchos ayuntamientos que necesitan disponer de esos remanentes de manera urgente porque incluso, bueno, pues para el futuro inmediato de la ciudad. No pueden esperar a que se lo devuelvan en diez años, aunque creo que incluso en el boletín oficial se ha publicado que en quince, ¿no? Creo que incluso ni siquiera se ponen de acuerdo en eso. Bueno, es un desbarajuste total y absoluto que pone en evidencia, independientemente del sectarismo, Javier, la incapacidad de gestión de este gobierno. Yo creo que es algo absolutamente increíble. También tengo que decirte que Zaragoza está muy, muy satisfecho porque tanto Bilbao ha dicho que, bueno, pues que lo ve con buenos ojos, que no está dentro de la firma de la... Pero hay muchos partidos políticos y que representan muchos escaños en las cortes. Incluso el alcalde de Valencia se ha añadido al final al manifiesto que han firmado, ¿sabes? O sea que, bueno, que yo creo que ha sido todo un éxito. Están muy contentos. A nosotros nos lo han definido desde el ayuntamiento de Zaragoza como un gran éxito del municipalismo y la verdad que estaban muy satisfechos con el acuerdo que han alcanzado hoy y creen que va a ser decisivo a la hora de poder echar atrás el decreto. Por cierto, Fernando, un último asunto. Un aragonés ilustre, el expresidente de Telefónica, César Alierta, máximo accionista del Real Zaragoza, está muy mal. Se encuentra en coma inducido desde el pasado lunes después de haber sufrido un infarto a mediados de julio. ¿Qué sabemos de su estado? Bueno, pues es que está en coma inducido, tampoco tengo, no te puedo decir más. Sabemos, porque llevaba ya tiempo, de eso aquí los programas de deportes, pues lo que ya has comentado, porque es presidente del Real Zaragoza, vamos, presidente no, el presidente es Cristian Lapetra, pero es el mayor accionista en este momento del club y por eso los programas deportivos he ido comentando, porque como sabes que el Real Zaragoza está en esa batalla de que le están haciendo una gran jugada, porque ahora mismo va a tener que jugar, aunque nos vayamos de ese tema, pero relacionado con César Alierta, que es el máximo accionista, pues le va a tener que jugar los playoff cuando ya es otro equipo diferente, es decir, va a jugar los playoff sin sus jugadores fundamentales que ya han hecho ser terceros en la liga regular. Por tanto, una injusticia total desde el punto de vista de los zaragoneses y como tratábamos este tema también en la sección de deportes, pues decir que ya lleva bastante tiempo arrastrando esa situación y en un momento muy delicado, porque también se requeriría para el club, pero bueno, lo importante es la salud de él, esperemos que se recupere, la verdad es que las noticias no son buenas porque ha tenido que ser tratado con coma inducido, y bueno, pues esperemos que remonte, la verdad que desde aquí le deseamos lo mejor y esperemos que remonte de esa situación difícil que está atravesando César Alierta. Pues nuestros mejores deseos para César Alierta, que mejore efectivamente, suerte para el Real Zaragoza y Fernando Sancho, director de Canal 8 Televisión de Zaragoza, muchísimas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Gracias a vosotros y a ver si estos reprotes van finalizando y podemos empezar a normalizar ya, porque aquí la gente, ya te lo digo, está muy preocupada, sobre todo en el sector de la hostelería y hay muchísima preocupación de lo que se está viviendo por aquí. A ver si es verdad, Dios te oiga. Gracias por acompañarnos.